¿Cómo amanece Culiacán? Erika Palma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, los saludo desde Tres Ríos, Culiacán. Pues, una mañana muy, muy tranquila, muy sola hasta este momento. Pues el tráfico y toda la gente empieza a salir un poquito después de las 7 de la mañana. Pues comentarles que fue un jueves ajetreado nuevamente para la capital del estado por diversos operativos que se estuvieron realizando este jueves en diferentes sectores de Culiacán. Ya trascendía desde mediodía, pues, algunos helicópteros que estaban sobrevolando esta zona oeste, ahí en la colonia Santa Fe. Varios operativos estaban al mismo tiempo realizándose por parte de elementos del Ejército Nacional y también de la Guardia Nacional, quienes, pues, por varios minutos estuvieron sobrevolando en ese sector Santa Fe, en donde, pues, detuvieron en varias viviendas, como bien ustedes mencionaban, a Mario Alexander N., alias El Pigi, y así como otros seis hombres armados. Hasta este momento todavía no se ha determinado el armamento que ellos tenían consigo, pero sí, ya está considerado, tanto como por las autoridades estatales, quienes daban cuenta de este hecho, así como el Ejército, quien dio este golpe, que era uno de los generadores de violencia más fuertes aquí en el municipio de Culiacán. También comentarles que, derivado de, pues, algunos corridos tumbados, estos conocidos como corridos tumbados, que han, pues, realizado algunos, pues, artistas conocidos, tanto como desde Peso Pluma, Larry Hernández, algunos grupos locales, como los caimanes de Sinaloa y otros, pues, artistas, ya le estaban, pues, ya tenía canciones, ya le habían compuesto algunos corridos, que eso es lo que también estuvo orientando a las autoridades, donde estaban, pues, ya determinando quién era esta persona, porque se manejaba con un perfil muy bajo. Esas son las órdenes que tenía de manejarse el Pigi con perfil muy bajo, y, pues, en varias canciones y estrofas, pues, ahí se determinó quién era esta persona y, pues, prácticamente en ese operativo es como se pudo llevar a cabo esta detención del Pigi. Interesante, muy interesante eso. Erika, no te vayas, te quiero preguntar sobre qué esperan en este fin de semana, si van a abrir los restaurantes, si van a abrir los bares, pero antes justamente vamos a platicar de este hombre, que sabemos poco de él, se mantuvo, lo decía Erika Palma, con un muy bajo perfil, luego de que se hizo cargo de la seguridad de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos del Chapo. En los corridos tumbados y en los narco corridos había ciertas pistas. Bueno, pues, ahí entonces, en la música, en estos corridos, en estos dos corridos tumbados que tan de moda están, estaban precisamente las pistas para llegar al Pigi, como lo lograron las Fuerzas Armadas ayer. ¿Qué se espera en este fin de semana, Erika? Sí, Daniel, pues, espera, estamos en medio, pues, de varios operativos. Los primeros, pues, los de proximidad que hay en las escuelas, pues, ya con más de 500 patrullas, vigilando 1.300 centros escolares, pues, tratando de convencer también las autoridades a los padres de familia para que lleven a sus hijos, pero llevamos tres días de ausentismo, vamos a esperar este viernes a ver que se registren los planteles escolares. Operativos prácticamente, pues, en toda la capital del estado, no nada más aquí en la capital, también en Elota y también en Cozalá. Apoyos que van a llegar alimentarios a estas comunidades más alejadas, como Concordia, quienes han tenido desabasto. Y, pues, se espera a la zozobra de restaurantes, de antros, de lugares donde acuden, pues, todos los jóvenes en esta zona de los Tres Ríos, que pudieran reactivarse poco a poco, porque, bueno, pues, ya está afectando mucho a todo el sector restaurantero, hotelero. Así es que se espera que este fin de semana pudiera haber un repunte, pero, bueno, tendríamos que checar cómo se va a poner en la noche, porque hasta ayer, pues, estaba sumamente vacío todo este sector. Y se entiende, pues, ya estaremos reportándolo el lunes. Gracias, cuídense mucho, Erika.